señores oficiales miembros del consejo de guerra me declaro culpable de haber nacido en una familia proletaria y haber conocido desde la infancia el hambre y la miseria de haber luchado mucho para educarme y de haber comprendido desde muy joven que la sociedad chilena se funda en el dominio y la explotación de muchos por parte de unos pocos apoyados en un cuerpo represivo a saber las fuerzas armadas luego de dos años de encarcelamiento y ser expulsado del país me integré en el exterior al amplio movimiento de solidaridad con el pueblo chileno en donde trabajé organizando a los exiliados denunciando las violaciones a los derechos humanos informando a los demócratas del mundo entero sobre la lucha de resistencia en Chile asumo responsablemente que no acepté el exilio y que decidí regresar al país para reincorporarme a la lucha por la libertad confieso que al llegar a Chile mi decisión de luchar se fortaleció frente a las injusticias que cotidianamente vive el pueblo asesinando a jóvenes como Jara Arratia Arratia Olivares Hortacopia Palominos Riveros y tantos otros Cuando existe hambre y opresión en una nación surge inevitable y de manera absolutamente legítima la rebelión porque justa y legítima fue la lucha encabezada por O'Higgins Carrera y Rodríguez contra el yugo español y ellos fueron los extremistas de su tiempo porque cada conquista alcanzada por los trabajadores chilenos ha sido a costa de paros huelgas cárceles y masacres Es por ello que desde el pueblo mismo ha surgido la resistencia popular que no es otra cosa que la organización clandestina de los oprimidos para hacer efectivo el derecho a la rebelión de los que luchan por sus justas aspiraciones y saben que ellas se alcanzarán solo derrocando a la dictadura señores oficiales sé que este consejo de guerra no me juzga imparcialmente cualquier pena que se me imponga la rechazo porque solo acepto el juicio del pueblo obligado por las circunstancias de ser un prisionero de guerra tendré la fuerza moral para seguir adelante me empuja me empuja el ejemplo de Salvador Allende y de miles de combatientes caídos y de los que hoy luchan el pueblo el pueblo hoy ya ejerce la rebelión porque saben que solo la lucha nos hará libre los resistentes luchamos por la democracia por derrocar a la dictadura por convocar a una asamblea constituyente bajo un gobierno provisional que genere una democracia basada en el poder popular resguardada por auténticas fuerzas armadas populares señores señores oficiales siempre los opresores condenaron la libertad siempre han sido y serán derrotados ol 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 ¡Gracias!